Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, como ya os dije en el otro vídeo, quería hacer una reseña de la 9.0 de Zara. Esta es una fragancia que es absolutamente deliciosa, de las... Yo diría que dentro de un top 10 de las mejores fragancias de Zara de todos los tiempos, esta estaría segurísimo dentro de este top 10. Y ha habido un poco de cacao porque Zara ha hecho flankers de esta fragancia, la ha sustituido también por otra, que sería la Classic, pero bueno, ahora os lo explico. Pero también hay tres flankers de esta fragancia, que serían la Sport, la Summer y la Extreme. Así que lo que voy a hacer es compararlas un poquito, ver por dónde navega cada una y nada, es que esta fragancia es... se merece todo el oro del mundo. Sí, es que se lo merece. Bueno, para todos aquellos y aquellas que no conozcáis esta fragancia, y ojo, digo aquellas también porque es una fragancia que gusta muchísimo a las chicas y además es que muchas chicas la compran. ¿Por qué? Porque es muy parecida a lo que sería la línea de Dior Homme. Esta es la Dior Homme, la antigua, la Eau de Toilette, ahora conocida también como Dior Homme Original, porque bueno, es igual. No quiero entrar con el tema este, pero se querían cargar esta fragancia y no la han podido. Es que no han podido cargarse esta fragancia. Bueno, esta fragancia es muy conocida porque tiene una base de iris y este iris es brutal. Es que huele, huele súper bien. Encontraréis también la versión Intense, la versión Parfum, pero esta, la Eau de Toilette, es la que yo le encuentro más parecido a lo que sería la 9.0, se parece más a lo que sería la Eau de Toilette. También encontraríamos trazas a lo que sería Valentino. O sea, si os gusta la parte de iris, esta fragancia es... Chapo. Pero, Carlos, ¿qué pasó? Porque es que la 9.0 ya no la encuentro en la web. Y sí, es verdad, ya no vais a encontrar de momento la 9.0 en la web. De momento digo porque es que no se sabe nunca lo que va a hacer Zara. Pero sí que vais a encontrar la 9.0 Classic, que es muy, muy, muy idéntica. Cambian algunas notas. Es verdad que si miráis lo que serían las notas, son un poco diferentes, pero cuando os la aplicáis en piel es que vais a notar, es que casi no se nota la diferencia a menos que no os las estéis comparando directamente. Donde sí que sí, donde sí que sí, donde sí que hay diferencia, es ya en la Sport, la Zara 9.0 Sport y también en la Zara 9.0 Extreme. Aquí sí que la cosa cambia. Y también quería hacer esta comparativa porque hace muy poco que ha salido la Zara 9.0 Summer. Y aquí sí que la Sport y la Summer se parecen bastante. Entonces quería hacer un poco de aproximación para que sepáis si vale la pena comprar una, si vale la pena comprar la otra, si tenéis una ya, si es redundante tener la otra. Así que, bueno, vamos al lío. Bueno, empiezo por la Zara 9.0 Classic y me la voy a aplicar aquí. Dos. Me aplico también la 9.0 ya para, para, bueno, ya la conozco, ya las he probado. Dos y... pero es para que veáis que son muy parecidas. No hay casi diferencia. Vais a encontrar un poquito de diferencia. Yo la diferencia que la encuentro más notable es que la 9.0, esta, es un poco más cremosita, es un poco más densa. Puede ser también porque a lo mejor este, este bote que tengo yo es de formulación a lo mejor un poco más antigua. Entonces, a lo mejor es cuando se le encuentra un poco más la diferencia. Es muy poco. O sea, vais a notar muy poco la diferencia. Por tanto, no os calentéis la cabeza de intentar buscar formulaciones antiguas, historias de estas, porque es que no vale la pena. La 9.0 Classic, pensad que son muy iguales y por tanto ya tenéis la 9.0. Vámonos a la Sport porque aquí ya es cuando empieza a cambiar la cosa. La Sport la tengo aquí y me la voy a aplicar aquí. Dos. Y la Summer me la aplico en el otro brazo para que haya un poco de distancia. Dos. Buah, alucinantes, alucinantes. Me encantan, me encantan. Aquí han cogido, ya cuando hice la reseña de la 9.0, la Sport, ya dije, me encanta esta fragancia. O sea, me encanta. Si vamos a lo que sería la Summer, hay muy poca diferencia entre lo que sería la Sport y la Summer. Si las estáis comparando a la vez, lo vais a notar. Pero si no, podríais pensar que una es una y la otra es la otra, porque son bastante parecidas. Básicamente lo que han hecho aquí ha sido coger la 9.0 y le han añadido lo que sería la parte estacítrica. En el caso de la Summer es un pelín más clarita que lo que sería la Sport. La Sport están bien hechas porque es como lo tendrías, o sea, como sería lo lógico. O sea, la Summer mucho más ligera, la Sport un entremedio entre la 9.0 y la Summer, pero yo para mí son bastante parecidas. Si tenéis una, ya os digo que no hace falta tener la otra. Ahora, si os gusta mucho este tipo de fragancias o sois coleccionistas y tal, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. Son diferentes. Esta, ya os digo, es un poco más clarita. La otra, la Sport, es un poco más dulce y un poco más cremosita. Es como si la Sport tirase más hacia lo que sería como un pastel de limón, por decir algo, con la base de iris. Y esta encontraríamos, no encontraríamos esa cremosidad típica de lo que sería como un pastel, sino se iría tirando más hacia un títrico un poco más limpio. Son bastante parecidas las dos. O sea, lo vuelvo a recalcar, no sea que alguien me diga, oye, no, es que yo me compré y es que son parecidas. Son bastante parecidas. Pero, bueno, los que somos frikis, pues seguramente acabaremos con las dos. Deliciosas, deliciosas. Es que son deliciosas. Voy a por la Extreme y así luego vamos por las otras. Vale, me voy a aplicar la Extreme aquí arriba de todo. Dos. Y los que decíais que Carlos siempre decía, ah, es que me gustan todas las francias, me gustan todas las francias. Pues no, no me gustan todas las francias. Y hay algunas que me gustan más que otras, otras me gustan menos. Y en este caso, la Extreme es la que a mí me gusta menos de todas. Ya lo dije cuando hice la reseña, que para mí la Extreme tenía que haber sido la 9.0, pero con el iris a lo bestia. O sea, no tenían que haber tocado nada más, solo coger y potenciar el iris a lo bestia. Y no, no ha sido así. O sea, es una fragancia donde yo no le noto el iris y no, para mí, se va hacia otro extremo que no tiene nada que ver con la línea esta de la 9.0. Por tanto, a mí no me acaba de gustar. ¿Es potente? Sí. Es una fragancia que después luego en el secado, es verdad que yo la he probado. O sea, que cuando las he estado haciendo las pruebas, cuando vas probando después dónde está cada una, la 9.0, la Extreme, aguanta. Pero el secado me gusta más, ¿eh? Me gusta bastante más el secado. Pero es lo que os comento, que yo para mí comprarme una fragancia porque me gusta el secado de cómo ya está desapareciendo la fragancia, yo no lo voy a hacer. O sea, durante toda la vida la fragancia es una fragancia que a mí no me acaba de convencer. Por tanto, yo la 9.0, la Extreme, yo la descarto. Para mí, las estrellas de la película son la 9.0 Sport y la 9.0 Summer. Para mí, estas dos fragancias están súper bien. La 9.0, evidentemente que esta la tenéis que tener sí o sí, si os gusta este tipo de fragancias, evidentemente. Para mí sería la fragancia original, la fragancia original. Pero ojo, ojo porque cuando las estamos comparando con la Summer y con la Sport, es que le dan un rollito que está muy bien. ¿Sabéis a cuál me recuerda también bastante? Que hoy precisamente la he estado probando y cuando la he probado, que no la había, bueno, la había probado, pero aquello que no había prestado tanta atención, la Prada Lom Law. Y es una que en el momento que la he probado digo, uff, me recordaba a la Summer o a la 9.0 la Sport, porque tienen este punto, tiene este punto también que le da a la Prada Lom, pero con este punto cítrico. Y me ha recordado a estas dos. Tendría que compararlas directamente, porque ahora estoy tirando de memoria alfativa, pero sí que es verdad que lo relacionas rápido. Entonces, es una fragancia que, si queréis, esta base de lo que sería el iris de la 9.0 y empieza a hacer un poco más de calor, tenéis la 9.0 Summer. La 9.0 Sport, como está ahí en un entremedio, a lo mejor, hablando de versatilidad, aquí ya sería un poco complicado, porque está en aquel punto que dices, es que no tira para un lado ni para otro. Si queréis algo, que por ejemplo, que esto también será una manera también de diferenciarlo, si tenéis ya la 9.0 y queréis una 9.0 mucho más adaptable a lo que serían esos momentos de calor, yo me iría a la Summer, porque son más extremas. O sea, vais a tener esta parte como más fresquita. Si queréis algo que realmente os guste, esa parte de iris, que no pierda esa cremosidad que tiene, y además con este punto más dulce que lo que sería la Summer, la Sport es brutal. A mí me gusta mucho la Sport. Es que yo seguramente me la acabaré comprando porque es que me gusta mucho. Aún teniendo la Summer y aún teniendo este punto, que sé que se parecen bastante, pero yo creo que esta es la que se parece más a Lo de Prada, esta es la que se parece un poco más. La otra es que tiene este punto dulce, así como tipo de pastel, que es muy, 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 muy adictivo. Pero bueno, yo os lo lanzo, probadlas. Están las dos súper bien. Para mí son buenísimas, son buenísimas las dos. Y luego también en tema de duración, porque me vais a preguntar, yo cuando he hecho las pruebas, a mí me dura un pelín más la Sport en piel. Las dos duran. A mí, al menos, me duran porque me duran, o sea, es que es así. Me duran y las puedo notar, y las puedo notar bien. E incluso, comparándolas directamente con la Classic, no es que me dure mucho más la Classic y después luego cuando le metes los cítricos las haces menos durables. No, no, o sea, aguantan bastante. Por tanto, con el tema de duración también están bastante bien. Yo creo que me quedaría con la Sport, ¿eh? Yo creo que me quedaría con la Sport. Echadle un vistazo y probadlas, probadlas, porque la Sport... Es que ahora, oliendo la Sport, también digo, es que también me recuerda a lo de Prada. O sea, estoy diciendo esta, pero tengo que probarlas bien para ver cuál de las dos se parece más, pero están súper bien, súper bien. Son dos fragancias que la verdad es que valen mucho la pena. La 9.0, porque la que tenéis que tener, la Classic o la 9.0, si la encontráis. Y la Sport o la Summer, si os gusta este punto más de iris con el cítrico, es que, fijaos, es que llevo la sonrisa porque me gusta, me gusta esta fragancia. Pues muy bien, los que las hayáis probado, por favor, también me lo dejáis en los comentarios, porque así también nos vamos aportando también información entre todos. Y nada, si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos, y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, para el final Marvel quería recomendaros un canal que estoy completamente enganchado. Lleva muy poquito, pero la verdad es que tiene unos vídeos que, con una información que es brutal, no os los podéis perder de verdad. Os lo voy a dejar aquí abajo, es Marina del canal Perfumare. Tiene unos vídeos que son alucinantes, con mucha explicación técnica, y además después luego también analiza las fragancias. Veréis que en la primera parte lo que hace es desarrollar una nota olfativa o algún acorde, y después luego también saca los perfumes para recomendarlos. A mí me encanta, de verdad que estoy súper enganchado. Os voy a dejar aquí arriba el último vídeo que acaba de lanzar ella, que es del musgo de roble, que además es que la nota me encanta, y habla de los chipres. Mucha información, buenísima, buenísima. De verdad que vale muchísimo la pena. Así que pasaros por el canal de Marina, le dejáis un like, le dejáis algún saludito, y nada, chicos y chicas, que nos vemos en el próximo vídeo. ¿Vale? Saludos. Chao.